No hable mucho encima. Atención DJ, por favor. Eury, no hable tanto, arriba de la música, por favor. Pero yo casi no hable. Se la dio a él mismo. Por favor, no hable tanto, arriba de la música, te lo voy a decir aquí mismo. Pero yo no hablo. En estos días estaba medio caliente y te vi sobao. Ay, mi madre.